Muy fuerte. Así fue lo que se vivió en las últimas horas en Telefe, más precisamente en Podemos Hablar, el ciclo que conduce a Andy Kuznetsov todos los sábados. Una de las invitadas de la noche fue nada más y nada menos que Marcela Tauro, una de las periodistas más reconocidas dentro del mundo del espectáculo. La rubia, como era de esperarse, rompió el silencio y no se guardó nada. Ante la mirada atenta de cada uno de los invitados, decidió hacer referencia a uno de sus grandes amigos dentro del ambiente artístico, Marcelo Polino. Sin rodeos ni tapujos, contó una anécdota que vivió con la actual figura del canal de las pelotas, con quien supo trabajar durante mucho tiempo. A pesar de muchas cosas que debieron atravesar, la relación que hoy mantienen es inmejorable, y así lo dejó claro delante de las cámaras. Con Polino tenemos varias, entre ellas una fiesta de la empresa en la que trabajábamos, fin de año y verano. Hacían una fiesta con todo en la rural y después una más privada. Marcelo tenía que presentar un show de strippers, el gerente de la empresa dice que la agarren a la Tauro, comenzó señalando Marcela Tauro. Mientras cada uno de los presentes en el estudio se mostraron sorprendidos. Fue entonces, cuando la periodista fue por más, y volvió a la carga dando, más detalles al respecto. ¿Para qué? Yo le arruiné el show de strippers porque él dije a mí no me tocas, salí de acá, le decía al tipo. Pero además había mucha champagne tirada en el piso, me resbalé y terminé internada por precaución. Nos dimos la cabeza contra el piso, una productora y yo, fue una noche terrible, sentenció la rubia. Cabe recordar que finalmente la periodista puso a estar presente en el ciclo de Andy Kuznetsov tras haber definido su situación dentro de América Televisión. Y es que la expanelista de Fantino a la tarde, tendrá participaciones especiales para en Polémica en el bar, el clásico formato que está en manos de Mariano Yudica y que está atravesando fuertes cambios. ¡Gracias!